¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos acá con un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a jugar un Supervivencia Duo Aleatorio de Brawl Stars primera vez o segunda vez creo que traigo este juego al canal el primero fue cuando conseguimos los 50 suscriptores hablando de suscriptores muchísimas gracias ya 105 suscriptores casi una meta bastante alta para este canal en total más de 80 suscriptores 80 suscriptores tuvimos alrededor de 2020 bastante bien sobre todo ACTC Racing fue como el boom del canal que me dio más de 70 suscriptores seguro el juego ese por cierto ya lo voy a volver a traer alguno de estos días disculpen si no pude grabar estas últimas semanas es que estuve muy ocupado con la tarea como ya saben todos estamos en cuarentena y tenemos tarea y bueno ya estamos intentando avanzar con el canal ya tenemos 105 suscriptores eso sí como ya tenemos 105 suscriptores voy a empezar a pedir metas de likes más altas por ejemplo en vez de 4 en vez de 4 o 5 likes aproximadamente voy a pedir una cifra de 10 likes para este vídeo y díganme en los comentarios de paso si les gusta este tipo de juegos de Brawl Stars y todo eso también como tengo la play 3 voy a traer algún par de vidritos de juegos de la play como por ejemplo Fórmula 1 2012 un juego bastante bueno de Fórmula 1 Fórmula 1 2014 también Call of Duty y todos esos temas así que bueno eso era que disculpen también por por el tiempo sin grabar muy buena partida la verdad así que bueno ahora sí ya nada más de toda esa charla y vamos a ponernos serios vamos a jugar seriamente esta partida así que bueno arrancamos vamos a buscar la primer ficha empieza a fallar un poco el wifi pero no es mucho problema agarramos ahí un poquito de fichas vamos a acercarnos al al león que es una hazaña bastante peligrosa porque como ven saca como 2000 de vida y bueno eso ya lleva un rato bastante largo jugando a Brawl Stars desde principios de 2019 o sea ya ya más de un año con un par de meses más de un año con ocho meses para ser más exactos en enero de 2019 empecé a jugar eh el canal este lleva como seis años aproximadamente va no este canal sino con el otro que también es el mismo nombre eh que ya tenía como 30 suscriptores y no no eh encontré va me dieron otro teléfono me tuve que cambiar de hotmail y gmail y todo eso y yo no me acordaba como era el gmail del anterior canal así que no pude seguir con ese canal que la verdad menos mal que no seguí eh porque eran bastante malos los videos en vez de grabar eh la pantalla de la computadora eh con los programas grababa con el teléfono ponía el teléfono al frente de la de la computadora pero ya ya eso no pasa eh muy probable o este o en el siguiente video voy a editarlos porque ya encontré un editor muy bueno que se llama Filmora Filmora 9 o Filmora Normal que es para computadora también hay uno que se llama Filmora Go que es para teléfono por si no tenés computadora y todo el tema y querés grabar videos para YouTube Filmora te ayuda eh no hay nada de promoción esto aquí van a promocionar un canal con 100 suscriptores pero bueno eh sigamos con la partida zigzag derecha izquierda así bueno iba a decir así no daba ninguna bala pero pero no eh muchos familiares míos porque suscriptores casi ninguno me preguntaban si iba a seguir con YouTube que no me recomendaban porque el tema de las identidades las estafas y los comentarios malos y todo eso pero no yo cero cero y no no dije nada yo no dije nada me hice el boludo y chau seguí grabando es bueno eh ya vamos a arrancar esta la cuarta creo y la última partidita eh de este canal va de este canal no no quédense tranquilos que no me voy a ir bueno aunque varia gente quiere que me vaya pero bueno eh quédense tranquilos que no me voy a ir de YouTube es un paso más para ser famoso en realidad no porque no voy a tener ni 25 suscriptores de máximo pero bueno un paso más no voy a llegar ni a los 500 ustedes tranquilos que es famoso o no bueno terminamos la última partida así que espero que les haya encantado este video eh ya muchísimas gracias por la cifra de suscriptores voy a pedir 5 likes para hacer un juego nuevo eh del canal voy a pedir 5 likes así que sin nada más que decir hasta la próxima chau 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 chau